Bueno mis panas, en este vídeo vamos a ver las locomotoras también a vapor, pero esas locomotoras van a ser las Majet en España. Bueno, les voy a dar la introducción. A modo de continuidad de nuestra publicación dedicada a las locomotoras sistema garras de nuestros ferrocarriles, presentamos el presente comprendido dedicado a las máquinas articuladas sistemas Majet, que operaron en diversas redes de vía estrecha. De dicho material, procuraremos informar debidamente siguiendo un cierto orden cronológico en función de su entrada en servicio, si bien primeramente nos ocuparemos de comentar los principios básicos y particulares que definían las máquinas referenciadas. Justamente con el presente trabajo, ajuntamos un apartado especialmente dedicado a otros tipos de locomotoras articuladas que también se utilizaron en España. Concretamente nos referimos a las Sturrock, Kingsong, Guillaumeier, Du, Busquet y Sturge. Joder, es que no hay nombrecitos, eh, se las extraen. Bueno, pues aquí están las dichas locomotoras, me enseñan. Bueno, pues suele ir a... bueno, suele ir a un poco. Bueno, este sistema de locomotoras articuladas fue debida a Anatolia Majet en 1837-1919. Genovese de origen e ingeniero de la Escuela Central de Artes y Manufacturas de París. Miembro de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia. O sea, que vinieron de Francia estas locomotoras, por lo que se ve. Donde escribió numerosos artículos para el boletín de esta sociedad. Este ingeniero trabajaba sobre la aplicación de diversas formas de la doble expansión de las locomotoras. Desde 1877, en su memoria, sobre el funcionamiento de las locomotoras, indicada que se podrá aplicar ventajosamente a las máquinas del sistema Freire-Meyer y que indicaba que su estudio sobre la doble expansión y al que le parecía lógico, ya que estas locomotoras eran precisamente policilíndricas en razón de sus conjuntos motores. Pensó que para la explotación de líneas secundarias y trazados tortuosos, una locomotora podía reunir la potencia, adherencia y flexibilidad y economía o la articulación no de los grupos de ejes, es decir, más simple que el sistema de los motoras existentes. Entonces había ciertas posibilidades de éxito y por eso 1884 patenta su sistema en Francia y cuyo patente indicaba, me imagino, el empleo de cuatrocientos dos pequeños y dos grandes y aprovechar este número para dividir en dos grupos de ejes los sujetos a pronunciar paralelos entre ellos, es decir, que uno de estos grupos de cilindros accione dos o tres ejes fijos mientras que el otro grupo de ejes será llevado por una marcha móvil, igual que el otro grupo. Es que así se obtendrá a la vez una máquina de un funcionamiento económico y una gran flexibilidad. Esta es la opción de un funcionamiento económico de la región de Francia. Aquí se pone aquí, grupo motriz, BP, foto M, Alvarez, conjunto de rimonel, de Frino. Aquí veis, para que veáis. Viene la evolución del sistema de Valle, la perspectiva de un conjunto motor también, que veis aquí. A ver, mejor. Bueno, pues los encontros de las malles, las malles del central de Argon, de Renfe 160-4001-4, esto es que la de la malles central de Argon, quita la foto para que veáis. Ahí, ahí. Vamos a ver todas las características, pues el ancho de vía, tipo de motora, distribución, distribución del sistema de accionamiento, tipo de la máquina de vapor, número de cilindros AP, número de cilindros PP, diámetro de los cilindros y así todo. Pues viniendo las características, pues el número de ejes, capacidad de agua, capacidad de carbón, peso del tender en vacío, peso del tender en servicio, características de la locomotora, pues peso en vacío, peso en adente, peso en servicio, peso de la locomotora más tender en servicio. Luego pone construcción Borsi, Alemania, año de construcción 1901, año de la modificación 1502, número de locomotoras 4 unidades. Aquí, para que veáis. A ver si se ve. Ahí. Luego viene la transformación de la máquina de tenders, que estaba en la acentura de Argon número 3, Renfe 160 barra 4003, Valencia en 1936. Vamos ahí. Por qué veáis. Lo pone... Lo pone... Lo pone... Las características... De la... 5154, Renfe 060 barra... 411, barra 14. Veis esto de aquí. No se ve ahí. Y creo que es así, pues... Para la locomotora, pues sus características y... Pues aquí pone... Esta es la... Seraminera número 301, que estaba en Terwey. Y viene... Y viene sus características. Vale. Y luego, pues viene aquí... Otro tipo de... 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 T... Y... Y... ... A ver... de folización extracción de ni de jesús en 1967 no sé si se ve bien la cámara y creo que existe todo el libro por sobre la tipo de locomotora y las características y aquí viene pues un esquema de otra locomotora y luego es todo tipo de motor así como si os ha gustado este vídeo sobre las mallas de renfe en españa es de actuar like que lo vea suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo